Música ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy os traigo un vídeo que ha sido muy solicitado por los últimos meses Y es que os enseñé mi colección de Vans Música Como muchos sabréis tengo bastantes Vans, creo que en total unas 17 Si tengo 17 porque ahora lo veréis que las tengo todas en cajas Menos el par que lleva ahora mismo que os explicaré en un rato porque no tengo la caja La verdad es que Vans ha sido una de mis marcas favoritas desde que empecé a montar BMX Quizás porque algunos de mis riders favoritos pues están patrocinados por esta marca Y quieras uno al final te acaba influenciando Pero lo que tiene Vans es que va bastante bien para montar al menos la mayoría de zapatillas por la suela También tiene un diseño muy guay y no sé siempre me han gustado mucho Así que siempre ha sido un sueño para mí tener una colección mediana grande Y eso es lo que he estado trabajando durante el último año Ya veréis que tengo modelos pues más normales que algunos los uso simplemente para montar Y otros modelos que son un poco más exclusivos o raros de ver Y de hecho tengo algún par que no lo voy a usar lo voy a dejar ahí por si algún día coge mucho valor Si no habéis dicho esto me gustaría que le dierais mucho apoyo al vídeo No sé la cantidad de likes la verdad A ver tengo 17 pares 17.000 likes es mucho quizás pero la mitad serían 8.500 Así que ¿Qué os parece si hacemos más vídeos relacionados con zapatillas, con ropa que os pueda molar? Dejar esa cantidad de likes y voy a hacer más vídeos de este tipo Y por último me gustaría que os suscribierais al canal y activarais la campanilla de notificaciones Porque últimamente Youtube no está enviando notificaciones a mis suscriptores Y por eso mis vídeos están teniendo muy pocas visitas Así que ir un momento, activáis la campanilla y volvéis al vídeo que no os cuesta nada Así que vamos a empezar ya con el vídeo Y os voy a enseñar pues lo que tengo por aquí ¡Vamos allá! Bueno chavales aquí os enseño mi estantería donde guardo las vans Como veis están todas en cajas y como de hecho hay algunas que no he estrenado ni voy a hacerlo Pues es mejor guardarlas en cajas para que se conserven mejor Y también por si algún día pillan mucho valor poderlas vender en el envoltorio original Tengo pans de todo tipo Desde old school, canvas, gum, skate, high, champagne, mid, classic, era, 59 Tengo un poco de todo porque a ver teniendo tantas pues es lo normal Y como os he dicho antes tengo algunas que son exclusivas Por ejemplo esta que es la Vans Nintendo Que realmente aún es fácil de conseguir Pero yo pienso que dentro de unos años no será tan fácil El primer par de zapatillas que os enseñaré son estas las que llevo puestas La verdad es que de este par no tengo caja porque me las compré en Finlandia Y como viajaba en avión pues no tenía mucho espacio para llevármela Pero si no me la hubiera traído Y me las compré ahora dos años Simplemente las uso para ir a dar una vuelta A lo mejor ir al super y poco más Porque ya están bastante usadas Y ahora ya vamos a ir caja por caja abriéndola Y viendo a ver que cosas tengo por aquí Vamos a empezar con las primeras cuatro que tengo en la estantería A ver estas que modelo son Vale Estas son de mis favoritas la verdad Son las Vans Eclipse GAM Creo que se llama así el modelo Y me encantan Tienen un diseño espectacular El color me gusta La suela color goma también me encanta No protegen muy bien Para montar me gustan zapatillas un poco más altas Que yo os las enseñaré en breves Aquí tenemos las que uso actualmente para montar Que ya están hechas caldo Estas son unas Champagne Meat Me encantan para montar de mis favoritas Tienen esta parte de aquí que protege el tobillo Así que de lujo El color es muy bonito Lo que pasa es que ya están reventadas Estas Old School están apenas sin estrenar La verdad es que no me gustaron mucho Porque por internet se veían bastante más chulas Pero en fin están bien Me las he puesto alguna vez No me vais a ver mucho con ellas Y ahora vamos con una de las zapatillas Que espero que pillen más valor en el futuro Porque no me gustan demasiado Son las Vans Nintendo Están sin estrenar No les he puesto ni los cordones Como podéis ver A ver están guapas Pero a mi Mario nunca me ha gustado mucho Así que Pues no sé Si alguien en el futuro las quiere Enviarme un mensaje Están sin estrenar totalmente Como veis también tiene la suela así Que esto es De lo poco que me gusta Y ya está Realmente No me las voy a poner Creo Y vamos a por las siguientes cuatro zapatillas Bien Vamos a ver que tenemos por aquí Estas son las Hostia Vale Estas son de mis favoritas Las skate Rollo béisbol No sé si aquí lo pone mejor Navi Blue Bueno Este modelo Es increíble O sea Cuando las fui por internet Las tuve que conseguir sí o sí Además una vez me acuerdo Que iba por Barcelona Con estas zapatillas Y entré en un avance store Para mirar Y hasta el dependiente Me dijo ¿Cómo las has conseguido? Porque estas son Muy guapas Y muy difíciles De conseguir Pero bueno Aquí las tengo Muy poco usadas Estas me gustaban Pero ya no tanto Son un modelo Old school Con suela azul Y la parte de arriba blanca Son bastante chulas Pero ya las tengo Un poco aburridas Bien Y ahora os traigo Unas champagne mid Que están Muy muy usadas Pero estas zapatillas Me han ido súper bien Para montar BMX Como podéis ver La suela está quemadísima Pero bueno A lo mejor algún día Las puedo volver a usar Para montar El diseño en sí Me encanta Y acocha muy bien Para los whip Sobre todo Porque tienen esto Bastante gordo No sé Muy bien Me han gustado mucho Estas zapatillas Son otras Vans Old school Podéis ver Rollo Renos También Copos de nieve No sé Me gusta mucho El ambiente Navideño Que tiene Estas zapatillas Yo a lo mejor Me las pongo Para montar O algo Bien Vamos con Las old school Estas son de mis favoritas La verdad Es lo único que están Muy sucias Porque al ser de color blanco Pues Se nos sucien enseguida Yo que sé Es que las he estado buscando Por mucho tiempo Blancas con la línea De Vans negra Increíble No sé Ahora vamos con unas Skate High Blancas totalmente Bueno La suela ya está un poco usada También Pues es que todo Me encantan Estas zapatillas Las he usado muy poco Pero se han ensuciado muchísimo También Creo que las usé Para una sesión de fotos Y En un día Pues las dejé fatal Mira que hice un bar spin Quizás Y poco más Pero bueno Aquí las tenéis Me encantan Simplemente También de mis favoritas Uff Estas también me gustan Pero Estas las compré Simplemente para montar Son Creo que unas Champagne Me También Eh Sí También Las usé para montar Durante un tiempo Y aparte Para ir a la nieve Y va bastante bien Porque abrigan Mucho Por el tipo de tela Que tienen Y la suela Es rollo Montañera O sea En vez de tener Agujeros Pues tiene tacos Oh Y este modelo Está Muy chulo Pero no las he usado Tampoco Creo que las he usado Una vez O sea Estas sí que están Totalmente nuevas Con el año De Van Vamos a ver Que hay por aquí Hostia Creo que he dicho Muchas veces Que son de mis favoritas Pero Estas también Son de mis favoritas Son las que suelo usar Ahora mismo Para salir a una vuelta Sin protecciones Con la BMX Porque ya os digo Que no me gusta montar En serio Sin zapatillas Altas No tengo mucho más que decir Son simples Y buenas Hostia Vale Creo que son Las zapatillas Las únicas zapatillas Que guardo así Antes de empezar La colección Son con las que Me rompí el tobillo El año pasado Y están Destrozadas Totalmente Y no las ha vuelto a usar Desde que Me rompí el tobillo Porque Las tengo agafadas No sé si tirarlas En verdad Y bueno Estas me las compré En Valencia En el trip Que subí al canal Que me fui con Charly En agosto Vamos a ver Que tenemos por aquí Oh Vale Estas Son un modelo raro O difícil de ver Son unas Clásic De slip on Como veis Son muy diferentes A las típicas De Vans Tienen Esto de aquí Que me gusta bastante Es como de color oro Y quizás para Ir a algún sitio Un poco más arreglado Pues van bien Y ahora vamos Con el último par Que Hemos sido muy raro Hostia Estas también Están sin estrenar Son muy raras Son muy muy raras No tienen ni los Correnes puestos Como podéis ver Se puede ver A través O sea voy a poner la mano Se ven un poco Mis dedos Y estas mueran Porque si llevas unos calcitines Chulos O algo Y algún día Si que las voy a usar Así que Este modelo Mola mucho Pues nada chavales Espero que os haya gustado Mucho mi colección De Vans Ya sabéis Darle un buen like Si queréis que Suba más vídeos De este tipo Rollo Yendo a comprar Zapatillas Ropa O haciendo unboxings De zapatillas Que me gusten Si llegamos a 8500 likes Pues voy a tener Más vídeos Sin duda Y si no llegamos Pues también La verdad También darle A suscribir Si os ha gustado Activar las notificaciones Dándole a la campanilla Venga chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Un fresh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!